Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Gobierno de Nicaragua promete zona de desarrollo económico en el Caribe y la eliminación de pobreza extrema. Partido político Camino Cristiano afirma tener problemas para acceder a financiamiento de parte de las entidades bancarias para el proceso electoral. Por segundo año consecutivo ante la falta de cumplimiento de los estándares mínimos para la eliminación de la trata de persona, el país se mantiene en nivel 3 bajo vigilancia en el informe anual 2021 del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Presidente de Estados Unidos Joe Biden llega al lugar de la tragedia en Miami que ha dejado 18 personas fallecidas. La visita surge en medio de la suspensión de las operaciones de búsquedas por temor a nuevos derrumbes. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.